Me estrese en el tiempo del eterno, me estres, día 30 del 2024, 8 y 37 de la mañana, meditaba y oraba delante del Señor por tantas cosas que están pasando alrededor del mundo y escuché esta voz que me dijo. Es peligroso cuando una idea humana o de un individuo se hace regla general para todos, pero cuando una idea sale de la mente infinita de Dios, es una regla de carácter transformador y salvífico para todos. Palabras fieles y verdaderas que dejo del eterno para cada uno de vosotros. Que el Señor nos bendiga.